Hola, mi nombre es Carlos. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Ana. Mucho gusto. Mucho gusto. Ana, ¿cuál es tu apellido? Mi apellido es López. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es Flores. ¿Cómo se deletrea tu nombre? Mi nombre se deletrea C-A-R-L-O-S. Carlos, ¿cómo se deletrea tu nombre? Mi nombre se deletrea A-N-A. Ana. Ana, ¿cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Helen. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Jessica. ¿Cómo se deletrea el nombre de tu mamá? El nombre de mi mamá se deletrea H-E-L-E-N. Helen. ¿Cómo se deletrea el nombre de tu mamá? El nombre de mi mamá se deletrea J-E-S-S-I-C-A. Jessica. Adiós, Ana. Adiós, Carlos. 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 Adiós, Carlos.